Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ace Attorney Dual Destinies, segundo juego de Apolo Justice. El otro día acabamos el primer capítulo, en el cual fue la presentación de Xenazayx y defendimos a su amiga Juniper Woods. Y ahora nos vamos con el caso número 2, el caso monstruoso. Así que vamos a ver de qué va. El caso monstruoso. Me encanta que tengan este tipo de animaciones. ¡Hostia, es el Kyuubyu! Capítulo de Naruto. ¡Naruto! ¿Sabes qué fue mentira? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Long, long ago, the nine-tailed fox defeated the evil Tenma-Taro and sealed the fallen demon away. To this day, it is said that he slumbers even still within the Forbidden Chamber. ¿Otro caso que nos enseñan quién lo ha hecho, tío? Creo que es un caso que lleva Apolo. Pero, tío, otro caso que enseñan... A ver, no me enseñes quién lo mata, tío. Bueno, aunque también es verdad que en el primer juego de Phoenix Wright, en el segundo caso sí sabemos quién lo había hecho, ¿no? Sí, creo que sí. Unos meses antes del caso del atentado terrorista de la Corte. 17 de abril, 12 y 13, agencia de talentos de Wright, ¿no? Agencia de cualquier talento de Wright. Creo que llego un poco pronto. Eh, Apolo, ¿así que te has despertado pronto hoy? Sí, este es el primer trabajo que he hecho después de tanto tiempo. ¿Ah? Entonces... Fidel, ¿entonces todos nos damos despedidos, eh? Bueno... Bueno, bueno, entonces no es que estemos todos despedidos. Eh, bueno, no es que todos los días recibo una llamada del señor Wright. ¿Qué tipo de trabajo será? El señor Wright no me dijo ningún tipo de detalles. ¿Este trabajo? ¿Cómo lo describiría él? No me digas que él simplemente quiere limpiar el retrete, tal vez. ¿Por qué siempre hay una coña de retretes? Siempre hay una coña de retretes. Oh, ha sido un gran... Eh... Ha sido un... Eh... Ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Eres el gran amigo de aquí, Apolo. Pensándolo bien. Eh... Llevo casi un año desde que fui contratado. Y un montón de cosas se han ocurrido desde entonces. Es decir, ha pasado un año desde el primer caso, desde el primer caso del juego anterior. He conseguido... He conseguido despegar las cosas a pesar de todos los baches de la carretera. Mi nombre es Apolo Justice. Soy practicante de abogacía durante un año y todavía tengo mucho que aprender. Esto es la agencia de cualquier talento de braille. Y aquí es donde trabajo. Que no os confundan nombres, es definitivamente una agencia de abogados. Ah, pero no te olvides que este sitio es una agencia de talentos también, Poli. Jaja, no me acuerdo ya que la llamaba Poli. Eh... Es un... Es un sí, es una agencia de ley. Parte de esta oficina no se suele olvidar. Esta es Truxy Gray. Una maga practicante. Y es la hija adoptada del dueño, Fenix Gray. Recordad, no es su hija. En principio pensábamos que era la hija de Maya y dijimos... Eh... No puede ser. Porque tiene muchos años. Maya... Claro, implicaría que Maya lo tuvo muy, muy, muy joven. Algunas veces me hace ayudarla con sus trucos de magia. Ah, ¿y qué hay de malo en eso? Eso es uno de tus... De tus... Eh... Eh... De tus clientes de talento también. Tenía la impresión de que era un abogado. Mejor que nos demos prisa. Si no... Eh... Si no, papá no lo mirará bien. Así que vámonos. Eh... ¿Dónde vamos? ¿Qué hay del trabajo que él mencionó? Ah, este es el trabajo, Poli. Se supone que debes de acompañarme todo el día. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldito Grail! No habrá algo más seguro. Ahora vamos. ¡Otro día! Sin ser abogado. Debería haberlo visto venir. Esto es la agencia de cualquier talece de Grail, lo sabes. Y no hay trabajo, y no hay ningún trabajo relacionado con leyes por el momento, así que... Decidme otra vez porque decidí trabajar aquí y... A lo mejor era para ver a Maya, pero tampoco aparece en ningún juego. ¿Dónde está el señor Grail, de todos modos? Papá dijo que debería que... que tenía que encontrarse con un compañero. Pero no te preocupes, simplemente enfócate en tu trabajo y te diré exactamente qué es lo que necesitas saber. Vamos, no tenemos todo el día. ¡Espera un segundo! Otro día el... Otro día sin nada que hacer empieza el agencia de talentos de LeRai. Nine Taste, dios mío, tío. ¿Y no los denunció el de Naruto, tío? Bueno, pero el nueve colas yo creo que viene mucho antes, es de la mitología japonesa. Este capítulo sería factible que saliera Maya, por la temática que es, pero no sé si saldrá, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo aquí en las montañas? Nada más montañas, tío. Este es el Valle de las Nueve Colas. Todo el mundo... Habrá sobre, eh... Yokai de Colas. ¿De Yokai Crails? ¿El confinamiento del Yokai? ¿Es? Aquí. ¿Yokai? ¡Oh! ¿Quieres decir los monstruos japoneses? Eso explica todas estas cosas tan raras. Hablando de cual, ¿no se supone que el Valle de los Nueve Colas fue fundada por inmigrantes japoneses? Eh... Sí. Están manteniendo un festival ahora mismo, eh... en la alcaldía. Mi amigo... Bueno, my friend, no sé si es amigo o amiga. Voy a suponer que es una chica, porque ella es una chica. Mi amiga trabaja... Mi amiga que trabaja allí, nos ha invitado. Por eso estamos todos aquí. En otras palabras... Soy tu guardaespaldas porque tu papá está muy ocupado. Papá dijo que... que con esos cuernos tuyos... eh... eh... serías una gran adicción. No te estimas. Menudo... Menudo cabrón el señor Blacki. ¿Qué quiere decir que pareces justo un demonio japonés? ¡Ja, ja, ja, ja! En serio, tío, pareces un demonio japonés. ¡Ja, ja, ja! No es tan considerable eso, Poli. ¡Ay! Podría hacerlo sentir ese tipo de pensamientos. Es que se la grabamos, Poli. El festival está por aquí. ¡De acuerdo! Es momento de moverse a la mansión. ¡Quiu! 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 ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora nos vamos a mover. ¡Guau! ¡Este sitio es bast... ¡Es bastante alucinante! Parece que es un mundo diferente aquí arriba. Eh... no sé quién es. ¡Oh! ¡Trussy! ¡Ah! ¡Ginxie! ¿Es sellanoso, amiga? ¡Y esta es...! ¡Ah! Es... es la amiga Jinxie Tema. ¡Ella es la que nos ha invitado! Eh... da la casualidad de que es... Eh... eh... ahí... ¡Mate! ¿Cómo se dice? ¡Ah! No me sale la palabra. ¡Sirvienta! Es la sirvienta aquí. Eh... 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 ¡Dos cuernos! Espérate, que... eh... Ve que vos le pongo. ¡Oh! ¡Dos cuernos! Eh... ¡Un amor rojo! ¡Eres un demonio! ¡No! ¡Soy Apolo Justice! Encantaré conocerte. ¡Ohh! ¡Es un demonio! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cojo...? ¡Oh! 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 ¡Me pongo esto! ¡Pulto bestia! Eee... eh... eh... ¿Te dices fantástico, Poli? ¡ellena el hueco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llena la frente de que hay en tu cabeza! ¡Ja, ja! ¿Qué es esta cosa? Es un amoneto protector ¿Quién se le opone a todos los monstruos que ella encuentra? Pero no soy un monstruo Quizás debería Quizás debería haberle dicho que eres un demonio bueno ¿No podrías decir que simplemente soy humano? El demonio rojo El emisario Del inframundo Así que, Metson, me he tenido que hacer el pelo por esto esta mañana Eh, ¿podrías retirármelo? ¿Me comerás? ¡No te voy a comer! Es terrible, perdóname Vigila tus cuerdas vocales de acero, Apolo ¡La has asustado! Eh, no te preocupes Ya estoy lleno Por favor, por este camino ¡Magnífico! Ahora estoy jugando yo también Quería preguntarte algo sobre el valle de las nueve colas ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra boleta! ¡Fuera! ¡Maldito demonio! Parece ser casi no... Eh... ¡Ay, cómo se dice! ¡Poseído! Eh, Poli, literalmente ¡Me estoy empezando a preguntar si realmente soy un demonio! ¡Eh! 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 ¡Por favor! ¡No me comas! Tengo comida si estás sonriendo ¡Esto no funciona! No vamos a tener nada de ella hasta que... Dejemos las cosas claras Hmm... Si solamente tuviéramos una manera de probar que no eres tan terrible como parece ser ¡Oh! ¡Qué dureza! Parece ser que necesito algún tipo de prueba ¡Prueba de que soy 100% humano! ¿Tengo algo? Eh... Eh... Present... ¡Ja, ja, ja! La verdad es la insignia ¡Eh! ¡Quería enseñarte esto! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es mi insignia de abogado! ¿Ves? ¡No soy un demonio! ¡Soy un abogado! ¡Oh! ¿De verdad? ¿Eres un abogado? Quizás ahora dejará llevarme demonio ¡Oh! ¡Eso te protege del juicio de Enma... Enmadai! ¿Quiere ser Enmadai? Ah, he leído algo sobre el rey de los demonios que castiga a muerte por sus pecados ¡Oh! Ah, entonces ella cree que eres el... ¡Oh, no! ¡Un demonio abogado! ¡Ja, ja! ¡Un demonio abogado de infierno, poli! ¡Podemos volver cuando era simplemente un demonio! ¡Oh, por favor! ¡Por favor! No me sacudas ese caldo, ese caldo, prefiero un baño turco, si es posible un baño turco, si es posible un baño turco, eso no es más una sauna que un baño! ¡Ah, no te preocupes, Jinxie! ¡Eres un buen demonio! ¡Él te salvará en un destello! ¡Oh, por favor, señor demonio abogado! ¡Oh, Timmer, ten piedad de mi alma! ¡Ah, te lo he dicho! ¡No soy un demonio! ¡Y Truxy, deja de hacer las cosas más compli... ¡Ah! ¡Déjame a Inmadaya a mí! ¿No es ese magnífico, Jinxie? ¡Oh, oh! ¡Oh, no me estoy más asustada de cruzar al otro lado! ¿Alguien le va a decir a estas dos que soy humano? Así que, Jinxie, ¿qué dice que esta vida es el epicentro de... ¿Monster? ¿Es que Crace? No, Mace es laberinto y Crace... Es que no sé qué es Crace... A ver, voy a mirarlo... ¿Qué es Crace? Claro, ese es el problema de jugar un juego... ¡Manía! ¡Monster! ¡Manía de monstruos! No sé, es un poco raro... ¿Este es el epicentro de toda esta locura de los monstruos? Eh... ¡Oh, claramente! ¿Eh? No tanta gente lo ha escuchado antes, pero bueno, un par de turistas... ¡Realmente! Así que, realmente, esta toda esta locura de los monstruos es la razón del festival de hoy... Oh, esa idea del mundo más, por aquí... Pelé de ti y de aquí, de aquí... Y de aquí, de aquí, con cuidado si fueran un monstruo, si fueras tú... Hay un montón de yokai... Aquí purorando por el valle de los monstruos... ¡Purorando! ¿Qué quiere decir que hay animales salvajes o algo así? Oh, también están hambrientos... ¡Hombre, monstruos comiendo personas! Y están por todos los lados... Oh, de hecho... Había uno o uno ayer en la mansión... Escuché el timbre, pero cuando abrí no vio a nadie... ¡Oh, eh! Fue el tintón demoníaco... ¿Quién más lo podría ver... Explicar eso? Bueno, cuando era un niño mis amigos... Solían usar... Esta... Esta broma llamada... Eh... Tocar el timbre... Oh, pero es una prueba que los yokai... No sean reales... Hay que usar uno más aquí en la mansión... ¡Ay, demonio, Ted Mataro! Que está... Que está imprisionado en la cámara prohibida... ¿Eh, Ted Mataro? ¿Cámara prohibida? Y sobre este yokai... Que dices que está imprisionado aquí en la mansión... ¿Eso es cierto? ¿Es eso cierto? ¡Oh! Es un demonio super malvado... El tante que se llama Ted Mataro... Mira... Aquí hay un pergamino... ¡Tem Mataro! ¡Qué demonio oscuro que ves aquí! Es super malvado y suena mucha miedo... Así que los yokai... ¿Están imprisionados en la cámara prohibida? Oh... Él fue derrotado por el yokai guardián... De la... del... del pueblo... En nueve colas... Es decir, Naruto... No, Naruto no... El Kyuubyu... Aquí el Kyuubyu es bueno, no malo... Curiosamente... Y lo encerró para siempre... Así que... ¿Estás diciendo que Ted Mataro todavía está atrapado en la cámara prohibida? Oh... Estoy esperando simplemente al momento para escaparse... Así que de momento deberíamos estar per... A salvo... Porque aquí hay realmente un... Un talisman muy poderoso para mantenerlo cerrado... Oh... ¡Qué sistema de... Me da un poco de yuyo! Gracias, Jinxie! Quizás se lo da el señor Rai... Así que... Me estaba preocupando... Son todas esas cosas que tienes en tu cabeza talismanes, Jinxie! ¡Oh, sí! Son para prevenir cosas malvadas... Que... Que... Cosas malvadas me... Me... Me poseyan... ¿Cómo me he dicho que las lleve? ¿Cosas malvadas? ¡Apolo! ¿No te atrevas a sacarle esas... Esos talismanes de su cabeza? Tienen que estar allí... ¿Lo entiendes? Me pregunto qué pasará si los extraigo... Bueno... Es momento que vuelva al trabajo... ¡Gracias por invitarnos, Jinxie! ¡Oh, bienvenido! ¡Ah! Y una cosa antes de que se me olvide... ¡Ay! Va a haber un evento sorpresa hoy... Así que no sé qué esperar... Pero seguro que va a ser divertido... Espero que no sea algo relacionado con Yokai... O probablemente estará... Ella estará aterrizada de miedo... ¡Ah! 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 ¡Collo! ¡Ah! ¡Demonio! ¡Ah! ¡Oh, espera! ¡Es simplemente alguien en un disfraz! ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Ten mataron! ¡Ten mataron! ¡El demonio de la cámara prohibida! ¡Oh! ¡Por favor! ¡No me hagan ello! ¡Vete! 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 ¡Cuidado con la chica pequeña! ¡Ten cuidado, linda pequeña! ¡O te descarraréis! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso de...? ¿Qué es eso de morir y ir al cielo? ¿Qué es eso de que te les mande a morir y ir al cielo? ¡Oh! ¡Se la ha puesto en su cabeza en este momento! ¡Eh! ¡Ha sido bastante rápida! ¡Ah! ¿Por qué todo el mundo está escondiendo sus cabezas? ¡Eh! ¡Tomo aquí! ¡No tienes que mirar a Ten Mataro de esa manera! ¡Esconte tus ojos! ¡Te robarán almas si no tienes cuidado! ¡Eh! ¡Robar mi almas! ¡De verdad! ¡Eh! ¡Tos crímenes finalizan aquí! ¡Ten mataron! ¡No sé quién es! ¡¿Ahora qué?! ¡Y Apolo! ¡¿Hay alguien en la terraza?! ¡Oh! 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 ¡Esa sonrisa! ¡No puede ser! Eh... ¡Mis nueve colas son la prueba de la justicia imparable! ¡Eh! ¡Con mi banda de cien... ¡Eh! ¡Eh! ¡Vasallos! ¡Aniquilaré cualquiera de esta tierra! ¡Cualquier maldad de esta tierra! ¡Soy vuestro salvador! ¡Soy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡El señor parado de Yokai! ¡Eh! ¡El alucinante nueve colas está aquí! ¡Joder! ¡Está ciclado el tío! ¡No tengáis miedo, niños pequeños y niñas! ¡Porque derrotaré a Ten Mataro! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Hurra, hurra! ¡Es el alucinante nueve colas! ¡Así que...! ¡No vuelves a asustar de buenas tretas! ¡Eh! ¡Ten Mataro! ¡Bien! ¡No en mi ore! ¡No en mi guardia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay nada que temer ahora, mis niños! ¡Eh! ¡He eliminado a Ten Mataro! ¡Podéis de...! ¡Tú y esta gente puede descansar en paz! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Nueve colas! ¡Apocinante! ¡Para de oírme! ¡Otro! ¡Otro partido! ¡Y otro! ¡Eh! ¡Malvado! ¡Derrotado! ¿Qué ha sido eso? ¡Ese luchador simplemente persiguió a un yokai! ¡Parece ser que vino dentro de la mansión del mandamás! ¡Oh! ¡Ese fue el... ¡El alucinante nueve colas! ¡Es un luchador aquí en el baño de las nueve colas! ¡Pero no disabe su identidad! ¡Eh! ¡Y si parece haberse recuperado de repente! ¿Y qué fue todo eso de... De Ten Mataro desapareciendo? ¡Oh! ¡Ese fue un exorcismo de Yokai! ¡Es un ritual... ...anual que se hace... ...cuando Ten Mataro es liberado! ¡Para recordarnos de su debilidad! ¡Al final el nueve colas! ¡Elimina a Ten Mataro y purifica nuestra villa! ¡Y el alucinante nueve colas ha hecho los honores este año! ¡Oh! ¡Qué gran sorpresa! ¡Eh! ¡Así que el alucinante nueve colas y te mataron! ¡Cualquier cosa hace flotar su barco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero mira que hora es! ¡Mejor que vuelva al trabajo! ¡Pero perdonadme! ¡Ella es muy rara después de todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Creo que es bastante agradable su manera! ¡Haciendo a Trussi probablemente! ¡Tengo un montón de amigos que son dulces a su manera! ¡Bueno! ¡Todavía tenemos bastante tiempo que matar! ¡Así que deberíamos ver el resto del baño de las nueve colas! ¡Mientras estamos aquí! ¡La diversión nunca se detiene! Creo que he comprado casi cualquier souvenir que hay que había a la venta. ¡Lo sé! ¡Porque mi cartera está vacía! ¡Ja, ja, ja! ¡Apole! ¿Por qué se lo pagas? ¿Eh? ¿Qué es toda esa conmoción que hay allí? ¡Eh! ¡Eh! ¡No es esa tu amiga, Ginsey! ¡Espero a que todo vaya bien! ¡Oh! ¡Es terrible! ¡Tatatata! ¡Él, él, él! ¡Él mate, Ginsey! Dinos qué ha pasado. ¡El demonio te han matado! ¡Ha matado al... ...A Alderman... ...A Alderman Kill. No sé decir. Ha matado el mandamás del Nueve Colas. ¿Qué? ¿Que lo ha matado? Oh, sí. Y Ten Mataron lo ha hecho. ¿Te mataron? Eh, quédate aquí mientras voy a echar un vistazo. Oh, por favor, espera. Es un amoreto protector contra Ten Mataron. Debería protegerte, pero por favor, ten cuidado. Eh, la dependencia de la cámara del zorro del mandamás está arriba en las dependencias principales. De acuerdo. Ya tenemos un muerto. Eso es lo que ha ocurrido al principio. En el vídeo que hemos visto al principio. Coño, si aún hay plumas volando, tío. Hay uno que sigue vivo. ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¡N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N! ¿Han puesto sonido de ambulancia? La policía llegó pronto después de eso. Así que nos tuvimos que volver a... a... a los campos del festival. Aparentemente un hombre fue empalado, empalado con una lanza hasta morir. Pero había otra persona allí. Inmediatamente fue llevado al hospital. No, gracias a Dios que ese hombre va a estar bien. Simplemente perdí el conocimiento. ¿Piensas que quién se iba a estar bien? Estoy seguro que ella volverá a ser como es ella en... en poco tiempo. Parece ser que se ha calmado lo suficiente para que la policía le interrogue. Estoy seguro. Me gustaría saber qué animal tal estrapótico ha dejado todas esas huellas y plumas. Oh, mira, aquí viene Jinxie. Oh, hola, Trussie. Hola, señor demorio abogado. Ja, 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 ja. Eh... Te encuentras mejor. Me pregunto si eres capaz de decirnos lo que es lo que ha pasado. Así que... El hombre con... El hombre que ha sido empalado estaba ya muerto. Oh... Ese es el mandamás que... Que... Cuando lo encontré estaba... Así que la... Así que la víctima es el jefe de la aldea. Y el que... Y el... Y el que encontré que estaba vivo... ¿Quién es él? Oh, es también Tecma. Eres el alcalde de la ciudad vecina Tecma Tao. Lo han arrestado. Así que es... ¿Eres el asesino? Toma. Otro pergamino. O sea, otro... Otro talismán. Oh, no. Papá no lo ha matado. O sea, papá no ha matado a nadie. Papá. ¿Es tu padre? Ah, es su padre. Eso es cierto. El papá de ya... De... El papá de Jinxie es el alcalde de Tecma Tao. No puede ser. Oh, sí. Pero eres inocente. Esto se está volviendo complicado. La víctima fue el alcalde del Valle de las Nueve Coras. Y el padre de Jinxie, el alcalde de Tecma Tao, ha sido arrestado por el crimen. Parece ser que tenemos que hacer algo de investigación. Sé que esto es difícil, Jinxie, pero necesito que... Que te quedes aquí. Oh, no lo sé. Intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Te importaría decirme un poco más sobre la víctima? Así que la víctima es el jefe de la aldea, ¿podrías decirnos algo más de él? Oh, su nombre es... Rex Cubium. Y se dice que tiene... Que tiene herencia de la legendaria familia de los Nueve Colas. Oh, era una persona bastante amable. Y siempre me estaba cuidando. Y además era un... Un antiguo luchador. Incluso escuché que él conocía al alucinante Nueve Colas. Un luchador... Un luchador retirado... Eso me lleva algo a la mente. A mí también, ¿eh? Que sea él... El luchador ese. Con tu padre siendo el alcalde y todo... Y siendo tú originalmente... Te has matado... ¿Por qué viniste a trabajar aquí? Fue para superar tus miedos, ¿verdad, Inksy? Oh... Sí, además, mamá... Era de aquí, del baño de la Juve de Colas. Pero ya no está entre nosotros. Ella amaba estas flores. Siempre... Ella siempre quería vivir en el baño de las Nueve Colas... Cuando las flores crecieron. Oh... Qué flor más bonita. Y tiene exactamente nueve pétalos. Joder, qué casualidad, ¿no? Oh... Ellas me ayudaron a darme coraje... Cuando estoy asustado de los Dukai. ¿Qué? 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 La primera vez nos dijiste lo que ocurría. Dijiste que viste... Que el asesino era un demonio. Oh... El amuleto... De la cámara prohibida... Lo ha sido quitado. El... El... La cámara... La puerta de la cámara prohibida. Esa puerta que estaba cerrada... No había ningún talismán cuando la comprobé, así que alguien la ha tenido que quitar. ¡Ah! 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 Pero cuando... Intenta acordarme de lo que ha pasado... Lo veo todo borroso. ¡Ah! 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 Están siendo eliminados... Quitados... Y las... Y las plumas negras... Y esas... Y esas pisadas tan raras... Puedo ver por qué una persona supersticiosa pensar que un demonio es el asesino. Apolo, quizás esta es tu oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para hacer las cosas claras sin defender al padre de Giggs y la corte. ¿Quién? ¿Yo? No... No... No tendría un hombre... Un alcalde como Tenma... O sea, no tendría un hombre que es el alcalde de Tenma Town tener acceso a hombres más experimentados. Abogados más experimentados. ¿Quieres saber también sobre detectives? Ellos dudan bastante que se encuentre un abogado que pueda obtener un veredicto de no culpabilidad en este caso. Así que esperan un caso directo, un caso que se cierre rápido. No te preocupes, Shinzy. Si alguien puede probar la inocencia de tu padre, es Poli. ¿Qué? Acepta el caso. Aceptarás el caso, ¿no, Poli? Bueno, no pierdes nada. Oh, está todo... está todo... está todo finalizado, ¿no? Yo... mejor... me quedaré sola el resto de mi vida. Ah, de acuerdo. Jinzy ha perdido a su madre. De acuerdo. Jinzy, deja la defensa de tu padre a mí. Ahí está, Polo. Poli. Oh, ¿vas a ayudar a papá, señor demonio abogado? Eh, sí. Porque eso es lo que hacemos los abogados. Además, no quiero limpiar... No quiero limpiar retretes por un rato. Haré... haré que... haré cualquier cosa que haga falta para que tu padre sea un hombre libre. Oh, gracias, señor demonio... señor demonio abogado. Puedo decirte que tú eres de los buenos aquí. Los demonios rojos suelen ser... bastante vanos. Ah, ha sido un buen rato, pero creo que estaré bien. Preparado o no, aquí viene Justice. Así que es mejor que me reúna con mi nuevo cliente. Pero antes de que me olvide... Mejor que anote esto en mi ligreta. Mira, Polo. ¿Para qué es esa ligreta? Oh, quizá he... he pensado que debería estar anotando cosas sobre el caso. Así que para no olvidarlas, las anoto en mi... en mi... en mis apuntes en la corte. Así tengo una cosa de las cosas para hacer. Ah, eso está bien. Para cuando dudas dónde tienes que ir, está bien. Oh, suena práctico. Para mis notas tengo que abrir el registro de la corte. Y debo irme a la pestaña de notas. Oh, casi lo olvido. Es sobre el padre de Jinxie. Da igual... eh... lo tenebroso que parezca. Prométeme... que no te resistirás a salir corriendo. Espera, ¿qué? Oh... Su hilo te puede paralizar con miedo. Incluso él dijo una vez que podía disparar rayos láseres de sus ojos. Coyo, como Superman. Oh, bueno, papá no es tan tenebroso como eso. ¡Una mirada paralizante! ¡Rayos láseres de sus ojos! ¡Parece un monstruo! Creo que es momento de que dejemos el paza Jinxie. Volveré a la oficina después de haber terminado. Oh, gracias. Ok, gracias. Ah, horas de visita. Momento perfecto. Espero que él no sea tan loco como lo han descrito. Lo han descrito. O yo. ¿Quién eres tú? Eres Daimathema, ¿no? Soy... soy Apolo Yastis, abogado. Estoy aquí, estoy aquí para ayudarte. Dejadme salir de aquí. Lo siento, lo siento. A veces sé que levanto demasiado la voz. Oh, increíblemente rudo. Eh, lo siento. He dicho algo que te ha ofendido. Oh, un visitante cuando todos los demás me consideran como un vulgar criminal. Y no tiene que tener nada que ofrecer. Estoy en la... en la cumbre de mi... de mi rudeza. ¡Espera! ¡Que él no está... que él no está... que él no está cabreado conmigo! No sé... No sé... Worthy es, eh... ¡Qué poco apto soy! Soy Daimathema. Deberíamos romper estas paredes. Y debería tratar a mi benefactor con algo de té y algunas galletas también. ¡No, espera! ¿Podemos... podemos hacer té y galletas después de probar tu inocencia? ¿Qué tal si me... si empiezas diciéndome qué es lo que ocurrió? Ya veo. Así que te dirás que yo no os podré esperar, eh. Bueno, eso estuvo cerca. No necesitamos añadir el... el cargo de fuga a la lista de cargos. Parece un buen chico. A pesar de esa cara... Puedo... puedo entender por qué la gente lo malinterpreta. Alcalde Tema, le importaría preguntar por qué ha sido arrestado. ¡Lo siento! Quizás algunas cosas es mejor que no se digan. ¡Perdone! A pesar de que un cargo público pueda ser tratado de esta manera... Este arresto nunca debería haber ocurrido. ¡Si continúe! Me de... Me tengo que debo... que debo confiar en tu ju... en tu juventud. No tengo otra acción. Pero debo... irme de aquí. Es la única manera de... Debo dejar esto aquí. Si solamente pudieras proteger la fibra moral con tu juventud... ¡No, espera! ¿Puedes probar la... la... la fibra moral de tu juventud después de que hayas sido declarado no culpable? Supongo que tienes razón. Nuestra juventud simplemente... da bastante miedo. Mis huellas estaban en esa lanza que mató al alcalde Alderman. Por eso fui arrestado. ¿Tus huellas estaban en arma de crimen? Eso no suena nada bien. ¿Alguna idea de cómo llegaron? No. Porque apenas recuerdo algo... Estaba bastante dormido en ese momento. Alguien tuvo que ponérmela... Tuvo que ponérmela o... o resplármela o algo así. Y entonces alguien me golpeaba en toda la... cabeza. ¡Ya veo! O sea que... O sea que alguien te... Alguien te drogó y... Y te dio un golpe en la cabeza. Es normal que no recuerdes nada. Eso es un... un... un tipo raro de risa. Bueno, podemos asumir perfectamente que tus huellas fueran ahí de manera inconsciente. ¿Qué tiene la policía para considerarte cuál es el motivo por el que lo has hecho? Para decir verdad. Había algo de problemas entre el alcalde y yo. ¡Oh! ¡Era un tema personal! No. Nada de eso. Es una gran historia. Pero... para simplificarlo... Estaba... Estaba intentando unir las poblaciones del... del Valle de las Nueve Colas y TenMatao. Para que el... el Valle de las Nueve Colas se rindiera TenMatao. ¡Ah! Eso es lo que le dije. Me gustaría que parara... de gritar. Pero estoy muy asustado. Así que ese es el motivo que la policía ha establecido como el... como el motivo del asesinato del alcalde. Así es. Después de todo el... el alcalde de las Nueve Colas. Estaba contra las cuerdas en un asunto municipal. Y por eso pensaron que el alcalde me asesinaste. Ese era tu motivo. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Lacar al de tema! ¡Está bien! ¡Y sí! Perdóname. Nunca quería haberte hecho preocupar así. ¡Tranquilo! ¡Todo funcionará! ¡Déjemelo a mí! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Si solamente fuera tan sencillo! ¡No sé por dónde empezar! ¡Gracias por reunirse conmigo, alcalde de Emma! ¡Oh, por favor, espere! ¡Mi hija de Gypsy! ¡Sí! Ella... ella ha perdido a su madre. Ahora que me tienen aquí... me temo que estará terriblemente sola. No... Me da algo de pena no entender que preguntártelo, pero... Confío en que puedas ser un amigo en estos tiempos de necesidad. ¡Déjemelo a mí! ¡Rus y yo cuidaremos de su hija! ¡Ah! Así descansar un poquito mejor. ¿Sabes? ¿Me recuerdas a uno? A uno de los nuevos amigos de Jinx y de los que ha estado hablando. ¡Nuevos amigos! Sí... Parece ser que hizo un amigo... cuando ella estaba trabajando en el Palle de las Boticolas. Es algo bastante inusual. De hecho, era una jovencita con un cuello bastante largo. Una... una chica joven con una increíble lengua. Interesada en... y otros muchos sin caracteres. ¡Amigas! ¡Será más como un montón de monstruos para mí! Ahora si me perdonas... mi tiempo se me acaba. ¿Por qué estoy tan cansado? Fue más tenso de lo que pensé. Me temo que no sea... que no... que no... que no asuste tanto como dice la gente. ¿Una llamada? ¡Oh! ¡Es el señor Wright! ¡Aquí Justice! ¡Apollo! ¿Eres tú? ¡Sí, señor Wright! ¡Dime! ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Sí! No se cogen nuevos casos sin que yo los dé! ¡Así que vuelve a limpiar los retretes! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Eso! ¡Ha sido el... eso del momento! ¡Oh, está bien! ¡Pero tengo un favor que pedirte! ¡Seguro que es! Estoy en el aeropuerto ahora mismo. Tenía que encontrarme con alguien. De hecho, es una nueva edición a la agencia. Será Acena, supongo. Su nombre es Acena Zais. Y está... y acaba de pasar el... la buana. Ah, o sea que ella no es japonesa. ¡Ah, es cierto! Escuché que se nos iba a unir. Supongo que era hoy. Ella se ofreció tan pronto como le dije que... necesitabas ayuda con un nuevo caso. Así que puedo no parar. ¡Esperen! ¿Qué? ¿Dónde está ella ahora? Probablemente en algún lugar del Valle de las Nueve Coras. Así que me harías una enorme... me harías un favor si le mencionaras... y... que puedas encontrarte con ella. ¡Pero nunca la he visto! ¿Cómo? ¿Cómo es? Oh, es una chica que lleva un traje azul con una... con una insignia de abogado. Ok, la encontraré. ¡Una nueva edición a la agencia! ¡Espero que sea para limpiar retretes! Bueno, será mejor que vuelva al Valle de las Nueve Colas. ¿Vas a hacer un poquito más? ¿Vas a hacer un poquito más? ¡Vaya a no tener el crimen! ¡Pero si no te importa! ¡Pero si no te importa! ¿Decirme dónde está la mansión Qubing? ¡Pero no puedes engañarme! ¡Pero si pareces una colegiada! ¡Pero si pareces una colegiada! ¡Je! ¡Con un aspecto terrible! ¡Estúpido cerdo! ¡Esta insignia de abogado! Es justo lo que necesito enseñarte, ¿sabes? Parece ser que he encontrado a la señorita Athena Zaynes ¿Por qué no me crees? No, no esperes que te defienda la corte si eres arrestado Bueno, realmente soñó el carresto, así que... ¿No deberías estar volviendo al instituto? Ah, ya te lo dije, soy una abogada, no un estudiante Ah, suficiente, basta de tus mentiras, te vienes conmigo ¿Eh? Quita tus manos de encima mía ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Cargo! ¡Carga para estrofiar a la policía! ¡Quizás deberías tener cuidado a quien le lanzas cosas la próxima vez! Ah, ¿estás bien? Ah, ¿estás bien? ¡Eso creo! ¡Pero el policía se ha quedado cao! Ah, lo siento No soporto que la gente me agarre de repente Es como un tipo de reflejo, autoreflejo o algo así Reflejo, parece una felonia Es de la Thais, ¿no? Ah, no puede ser ¿Y tú eres? Soy Apollo Justice Trabajo para la Agencia de Cualquier Talento del Sr. Gray ¿La Agencia de Cualquier Talento del Sr. Gray? Oh, qué nombre más horrible Es una larga historia Pero es una... Es una... Es una... Es un bufete de abogados Entre otras... Muchas otras cosas No te lo ha explicado el Sr. Gray Ah, vale Ese Gray Entonces tú debes de ser Ah, ¿dónde has estado? Te he estado buscando Podría decir lo mismo de ti Bueno, aquí estoy Ahora, ¿por qué no me dices algo más de ti? El Sr. Gray realmente no me ha dicho mucho Como siempre Ah, desde luego Mmm... Pregunta lo que quieras Lo que quiera Menos preguntas cochinas Vaya Así que, cena He escuchado que has pasado el test Así es Y así que aquí está mi brillante Insignado de abogado Que lo prueba ¿No es preciosa? Pero parece ser un poco más joven que yo Jeje De hecho, soy bastante más joven que tú De hecho ¿Cuántos años tiene? Soy... Solo tengo 18 ¡Coño! Apolo creo que tenía 21, ¿no? 18 ¿Cómo te pudiste volver abogada con esa edad? Oh, me salte de varios grados cuando fui estudiante de intercambio en Europa Ya tenía mi practicado hacía mientras estaba allí Todo lo que puedo decir es ¡Wow! ¡Debe ser una genia! También estudié análisis cua... Eh... Análisis psicológico Lo que me ayuda es ser una mejor abogada ¿La psicología ayuda a ser un mejor abogado? ¿Exactamente cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? ¿La cicatera has mencionado estudiar psicología? Eso es no cierto Siempre quería traer el análisis psicológico a la corte El poder de la psicología traerá un aire fresco al sistema legal ¡Oh, de verdad! ¿Y para qué... ¿Y lo estás... ¿Y estás planando usarlo para defender a nuestro cliente? Bueno, por ejemplo Podría intentar escuchar la voz del testigo Y analizar su estado psicológico Eh... Con mi compañero Widget ¡Widget! Es este dispositivo que tengo aquí... Eh... Es este colgante que tengo aquí En mi cuello ¡Di a la Widget! ¡A la Widget! ¡Habla! ¡Oh, necesito... Necesitas... Necesitas un... Un control de volumen En cualquier caso Este pequeño chico Eh... Eh... Dice lo que estoy pensando ¡Desagradable! No te preocupes Te acostumbrarás a él ¡Eso lo estoy dudando seriamente! Bueno, vamos a hacer este Y ya lo dejamos por hoy Así que dime sobre nuestro cliente ¿Cómo... ¿Qué tal son ellos? ¡Oh, claro! No lo has conocido Bueno... Y eso es todo para resumirlo Estaba más preocupado por su hija que por sí mismo ¡Oh, qué maravilloso padre! ¡Espera! ¡Estás llorando! No, no estoy llorando Realmente hay algo en mi ojo Son lo que llaman lágrimas Así que vamos Vamos a ello Tenemos trabajo que hacer Tenemos... Ayudar a nuestro cliente Es nuestra prioridad número uno Casi lo olvido Hay algo en lo que quizás estés interesado Del camino a aquí... He leído algo que quizás tenga algo que ver con nuestro caso ¿Una edición especial cubriendo nuestro caso? ¡Eso fue rápido! ¡Ah! Ese es el punto principal de las ediciones especiales ¿No? Obtener la primera entrevista ¡Rápido! ¡Eh, sí! ¡Vamos a ver lo que hizo aquí! ¿What's the deal with the Spanish? Oh ¿Y por qué el español? Pero lo pone en inglés ¡Ten matar o fue visto! ¿Qué? ¡Ten matar o fue visto volando por el cielo! Sí, parece ser que alguien consiguió una foto Cerca del Valle de las Mulecolas ¡Oh, espero que no sea lo tajado! Hostia, tío ¿Te imaginas que es lo tajado? Este artículo está directamente relacionado con nuestro caso Probablemente la foto fue tomada hace poco después de que el incidente ocurriera Bueno, había plumas negras y unas extrañas huellas en la escena del crimen No estoy sorprendido que los locales pensarán que el yokai estaba muerto Pero espera un segundo ¿Yokai no es uno de esos monstruos japoneses? Oh, mein Gott Mein Gott es Dios mío En alemán Crankitener, lo que usas es que el asesino sea sobrenatural, ¿no? No, desde luego que no ¡Ahora alemán! ¿Por qué no inglés plano? Ah, porque he dicho una palabra en español ¡Ándale! ¡Mexicano ahora, tío! ¡Ándale, Apolo! Vamos a destrozar la escena del crimen Ok Bueno, puedo hablar con el servicio Ok, ¿cuál es el siguiente paso en la lista? Investigar la escena del crimen ¿Qué si no? ¿A qué estamos esperando? El último, el último allí es un huevo podrido No tenemos que correr hasta allí Eh, vale ¿Qué tal una caminata rápida? ¿Por qué te da que sea toda una competición? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Eh, ya lo dije Eh, los juegos en inglés cuestan muchísimo más De traducir, vamos muchísimo más lento Yo creo que si hubiésemos hecho en español Full Eh, directamente hubiera mal acabado esa primera parte Pero bueno Lo vamos a dejar aquí No os olvidéis de suscribiros Y de darle a la campanita de notificaciones ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!